La Biblia Es muy... Es muy divertido. Lo debemos tener como el comienzo. ¡Psss! 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 ¿Qué es esta película que estás haciendo? ¿Dónde...? ¿Tú eres el personaje? Yo siempre soy el personaje. Sí. ¡Hay un farolito! ¡Ah! Muy, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! 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 De alguna manera siempre has hecho las películas para buscar una respuesta tuya. ¡Papá! ¡Papá! Es dura, pero es bonita la vida. La Hedi con silla de ruedas. No me conocen así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué adoro! Venir al Perú por una última vez. En a mi opinión, blijf jij werken, omdat je dan de pijn en de ziekte vergeet. ¡Ya! Y porque me encanta hacer cosas. ¡Ah! 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 Esto es lo typico de mi padre. Siempre una parte de rueda. de mi madre. ¿Viste? ¿Viste que yo era una madre controladora? ¿Se ha protegido? La seguridad que no estaba al en el que me sobró. ¿Viste? ¿Viste? ¡Muy madre! Cuando yo era seis años acabo, estaba una mujer en un mujer. Mi primer amor platónico. El amor así. Yo dije que esta película, sin saberlo, que esta película iba a ser un regalo para mí. ¿Comienzas? Tomas conciencia del camino que has hecho, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¡Gracias!